Antes de empezar con el vídeo chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos, estaréis al tanto de todo, disfrutad del vídeo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a un vídeo sobre la colaboración Así con muchas comillas entre Fortnite y Fanny Chaffredis Hace como básicamente dos meses estuve subiendo vídeos comentando todo esto que estaba sucediendo porque bueno, apareció como un portal, parecía que de ahí van a venir los animatrónicos El personaje que salió era Flash, bueno hubo un montón de salseo acerca de una colaboración entre Fortnite y Fanny Chaffredis que al final resultó no ser, de hecho Scott Cawthon estuvo diciendo básicamente unas palabras acerca de que no iba a hacer ningún tipo de colaboración ni con Fortnite ni con ningún juego durante este año La verdad que bastante sad porque oye, yo le tengo mucha esperanza de que termine saliendo en Death by Daylight que sería increíble, si me imagino, la pizzería, cuatro survivors, un animatrónico persiguiendo Es que pega al 100%, creo que no hay nada más que pegue en este mundo que una colaboración entre Death by Daylight y Fanny Chaffredis Pero bueno, la cuestión chicos, que hago este vídeo porque básicamente Fortnite ha sacado unas skins un poco... A ver, yo no soy nadie mejor para decirlo pero quiero que me digáis vosotros ¿Qué pensáis? Han sacado unas skins que ya estaréis viendo en pantalla, ¿vale? De hecho os voy a poner el tráiler, ¿ok? De lo que han sacado Y también supuestamente está este Pato Punk Bueno, resulta que este Pato y este animatrónico Están dentro de básicamente el evento que hay por Pascua El cual han llamado Fuga Primaveral Yo que queréis que os diga, pero la verdad es que ese... Ese skin y chicas son realmente iguales, o sea No por el hecho de que sea que es un pollo amarillo, que hasta ahí estamos todos de acuerdo Pero amigos, solo tenéis que ver que realmente es un animatrónico Bueno, resulta que por el evento de Pascua han decidido meter pues básicamente a este Pato Que supuestamente no te aparece en el librito de los personajes que vas conociendo dentro del mundo de Fortnite Y también que si en un evento consigues cierta cantidad de puntos puedes desbloquear la skin Vale, yo hasta aquí todo bien Yo voy a decir mi teoría de lo que opino sobre todo esto que estamos viendo, ¿vale? Yo creo que los de Fortnite dijeron Vaya, la comunidad de Fanny Chafredis se volvió un poquito loca Mientras que veía que posiblemente podía haber una colaboración entre estas dos marcas, ¿vale? Y que han dicho Oye, mira, Scott no quiere participar o no llegamos a un acuerdo O vete tú a saber qué es lo que habrá pasado Pues a tomar vientos Vamos a sacar nuestro propio skin animatrónico Porque decirme la verdad, o sea No sé qué os parece esto Aquí tenemos a tu y chica conocida de Fanny Chafredis 2 Y aquí tenemos la skin supuestamente de Fortnite Venga, me estáis diciendo en serio que no notáis una pequeña coincidencia entre ambos No hablemos de Pollo Punk, ¿vale? El cual también, pues voy a dar mi opinión sobre él Como os comento, yo creo que la gente de Fanny te ha dicho Oye, mira, esto no quiere llegar a un acuerdo Mucha gente estaba muy motivada por un skin animatrónico Pues, oye, sacamos el nuestro y listo Porque tú puedes sacar un pollo de muchas maneras Tú puedes sacar un pollo, no sé En The Padilla te han decidido vestir al payaso Pues con un traje de pollo Y eso representa las fiestas de las Pascuas Hasta ahí todo bien Pero es que esta gente han sacado un pollo Que es como Toy Chica Pero es que además Lo han hecho animatrónico Que es donde yo creo Que viene como A ver, que lo pueden hacer, ¿no? Tampoco pasa absolutamente nada Pueden inspirarse Pero, pero, Dios mío Yo creo que es un canteo completo A crear un pollo animatrónico Porque si os fijáis A ver, aparte de que tiene manos No, no, es un animatrónico Iba a decir, tiene dedos Pero no, no, es que son dedos también A lo animatrónico Igual que el pollo punk Que no deja de ser otro animatrónico Con la versión de Chico Que para ello, para diferenciarlo De Chico y Chica Un poco raro Pero le han puesto como cara De malote En plan Soy el pollo punk Y luego tenemos a Chica Con una cabeza mucho más redonda Y con una cara tipo kawaii De hecho le han puesto hasta pestañas Al animatrónico Un poco raro esto Pero, no sé No deja de sorprenderme el mundo, ¿vale? Como os comento Incluso le han puesto un piercing, ¿no? Como, claro, de malote Yo llevo un piercing Pues pato punk También Y lleva unos dientes así Tipo vampiro, ¿no? Pero, como os comento Yo creo que los de Fortnite Vieron que había un poco de Un poquito ahí de De que gente quería skin de animatrónico Y han dicho, oye A tomar viento Para el evento de Pascua Utilizamos un animatrónico Y listo Porque, como ya estáis viendo En los ojos Se puede ver que hay Un endoesqueleto dentro O sea, aquí podemos ver Como que tiene el ojo normal Como funcionaría Pollo punk Pero Tiene el otro El ojo izquierdo En este caso Que nosotros vemos El lado derecho Reventado Y se puede ver dentro Pues como una forma Tipo animatrónica Que tienen los personajes De Fanny Chafredis Oye, está muy bien Yo creo que Los fans a lo mejor De Fanny Chafredis Esperaban una colaboración real No un pollo de hacendado Que, oye, está muy bien Yo creo que alguno Se lo va a comprar Incluso yo Si jugase Fortnite Me lo compraría, ¿no? Para decir, oye Pues mira, llevo el personaje De Fanny Chafredis Y está, la verdad Increíble Pero como os comento Es que, Dios Que mirada al pollo Al pollo chica Es que Es que es igual Es que es igual La cuestión He estado buscando Pues información De cómo conseguir el pollo Y tal Si resulta que el pollo punk Vale, la versión De Toy De Toy Chica En Chico Eh, la puedes encontrar Por una gasolinera Y tal Que lo habré puesto ahí, ¿vale? Y resulta también Que la chica La desbloqueas Una vez consigues Ciertos puntos En este evento La verdad es que No he conseguido ver a nadie Jugando aún con la skin Para poder enseñaros La skin en movimiento Pero sí que tengo unos vídeos Que os voy a enseñar El cual Se puede ver este animatrónico Como puede ser O sea, no dentro de partida ¿Vale? Aquí tenemos un vídeo De la tienda Que os voy a dejar abajo En la descripción ¿Vale? El cual se ve De esta forma ¿Vale? Aquí tenemos A Meg Ah, pues sí que está Como skin ¿Vale? Tenemos a Meg Y tenemos Al otro Llamado Eh... Pollo punk ¿Vale? En este caso A ver, enséñamelo También tenemos más Pero queremos ver a los primeros ¿Vale? A Webster Y a Meg Ahí la tenemos A Meg En su totalidad ¿Vale? Tiene como aparte Un huevo detrás Obviamente de Pascua Pero vas Que es igual Que Toy Chica Por Dios O sea Es exactamente Igual Es igual ¿Vale? Está guay Con el huevete Y todo Y luego tenemos A Webster ¿Vale? La versión Toy Chica Pero lleva Unas salitas Detrás ¿Vale? Que lo convierte En el pollo Animatrónico Tiene también Un martillo ¿Vale? Con el cual romperá Las cosas Está genial Me gusta Y luego tenemos Una Scar Versión Ah, y también Es una escopeta Ok Ah, no, no Que es todo Obviamente Vaya, no es una Scar Como es otra Que hace mucho tiempo Que no juega a Fortnite Que le conozco Cuando es Un paquete De todas las Armas, ¿no? En versión De Pascua Ah, de hecho También tienes hasta Hasta la nave Esta, ¿no? O la lancha Con la que vas Y bueno, esto ya es otra movida Vale, pero bueno Sin más Básicamente, chicos Esta es la colaboración Que hay supuestamente Entre Fortnite Y Fanny Chafferase De hecho, esto salió Entre ayer y hoy Y lo he dicho Os voy a dejar abajo En el canal de descripción Del vídeo Del canal que se llama Sin X ¿Vale? Que es de donde lo he sacado Y me gustaría que vosotros Pusierais en los comentarios ¿Qué os parece? ¿Qué opináis? ¿Pensáis que hay Un poquito de relación? ¿Pensáis que es una copiada? ¿Pensáis que se han inspirado? ¿Pensáis que a lo mejor Los de Fortnite Han dicho Oye, tenemos que sacar Un hematónico Como sea ¿Y qué pensáis De mi peinado Recogido con un moño? Que también es muy importante Vuestra opinión Bueno, sin más, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si vais quejando Vuestro leen más es un montón ¿Qué tenéis? Si os quedéis como Twitter En Instagram En mi Twitch Cago directos Todos los días, amigos Así que Si no me sigues por ahí Ya estás tardando Y nos vemos en el siguiente vídeo Un corazón para vosotros Y hasta la próxima Adios